Bueno, sí, tenemos esta comisión 150 de 2016, la cual tuvo unos grandes adelantos el año pasado respecto a la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Podemos decir que en el municipio de Medellín ha habido unas victorias tempranas. La número uno es que en el plan de desarrollo por primera vez se ponga una cifra o un indicador de cero niños explotados sexual y comercialmente, es decir, identificamos la problemática, la visibilizamos y nos ponemos una meta para trabajar con ello. De ahí se derivan ya unas estrategias, por ejemplo, desde la Secretaría de Seguridad se consolidó un equipo, un grupo especializado para la investigación sobre este delito. Eso quiere decir que en el sistema de información, en el CISC de la Secretaría de Seguridad, están siempre revisando qué sucede con las víctimas, con los victimarios. Están también haciendo un diagnóstico de lo que tiene que ver con la explotación sexual asociada al turismo y los delitos que trae con exos. Entonces, esas son como unas victorias tempranas.